hola valientes cómo están espero que estén profundamente bien hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización que sacó axie infinity no habrá lance para 2021 que viene cómo va a afectar esto el juego cómo afectar esto la economía hay buenas noticias juanca si las hay la vamos a ver dentro del vídeo mucho gusto soy juanca cortavarría y en este canal vas a encontrar todo relacionado con juegos nft pero más a profundidad con axie infinity así que valiente te extiendo la invitación que te unas a esta gran comunidad de valientes y hagas parte de esta hermosa familia vamos a entrar con el vídeo porque sé que te va a encantar y hay temas muy importantes que tú y yo tenemos que ver así que entra vídeo bueno caballeros señoritas cambiamos la presentación nos encontramos en la página oficial de axie infinity nos venimos para acá para el disco oficial de ellos actualización de desarrollo de diciembre sabemos que axie infinity es un equipo en el que ellos hacen constantemente de lo que van a hacer mes a mes este mes esto es lo que nos está mostrando ellos hey everyone nueva actualización en desarrollo dentro hay puerros para poder llamar tu atención nos estamos acercando a tres millones de miembros de la comunidad y estamos viendo el uso de récord batientes de todos nuestros productos en respuesta a este crecimiento estamos invirtiendo fuertemente para hacer crecer que nuestro equipo dedicado batallas tierra land origen están evolucionando profundamente así que vamos a ver qué es lo que está pasando a ver juan que aquel sucedió le damos clic al link nos venimos para cada actualización de desarrollo de diciembre puntos claves nos estamos acercando nuevamente a tres millones de miembros en respuesta a este crecimiento estamos invirtiendo fuertemente las batallas en la tierra del origen están evolucionando muy importante gracias a sus comentarios y estamos teniendo nuevos talentos de ingeniería en los juegos aquí lo que nos está mostrando son los eventos que ellos han realizado que han hecho durante este estos mecanismos el evento que hicieron en los ángeles el evento que hicieron en nueva york los eventos que realizaban diferentes cinemáticas también a nivel mundial por medio de online y nos muestra un crecimiento importante aquí hay buenas noticias vale la primera noticia que pasó fue el aumento del brit para poder ayudar a es al slp a que no se fuera a cero acuerdo y sacan esta noticia hoy donde ya voy para allá con la cuestión de las lans que sé que te interesa porque sé que eso va a ser un antes y un después del juego y aunque eso parece una noticia muy mala que lo es hay noticias muy buenas que ya voy para allá habla aquí esto es un importante el crecimiento tan importante si te das cuenta en este momento el crecimiento se está dando sí o sí siempre cada momento la gente está entrando la gente está comprando axis la gente está todavía interesada en el juego y ellos están proyectando a duplicar la cantidad de gente que está entrando es decir que estos tres millones valientes que usted ve acá ellos lo piensan convertir en 6 en 7 en 8 y en 10 eso es una barbaridad entonces aquí tenemos una buena crecí una una buena noticia que tenemos un muy buen crecimiento aquí nos está hablando cuáles son los nuevos axis que se hacen por ahora qué es lo que está pasando aquí nos muestran las transacciones que están entre terium y ronin nos dicen que hay una muy buena opción con las personas que las personas ya lo están utilizando que a pesar que solamente katana tiene unos 40 días más o menos dicen que en este momento en el 2022 el crecimiento de terium va a ser profundamente fuerte con el propósito de hacer que la demanda de terium para poder comprar tengan la oferta necesaria para ello algo perfecto me gusta vamos bien tú sabes cómo es la noticia más fuerte empiezan con lo bonito otro evento divino perfecto maravilloso axis infinity la gente adelante vamos caballeros vamos valientes perfecto maravilloso tuvimos 40 mil espectadores sintonizados felicidades pan eventos divino todo perfecto aquí tierra hemos llamado a nuestro ecosistema axis infinity porque soñamos con un universo de juegos que tengan unas experiencias infinitas para axi esto es importante te acuerdas el axi war el vídeo importante de axi war si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí en una trajeta porque es importante que te lo veas ahí es lo que está buscando el metaverso el famoso metaverso de parte de axi infinity y cómo va a utilizar esto para hacer un antes y un después del juego ahorita más adelante en esta misma noticia te voy a mostrar qué es lo que han hecho los desarrolladores y qué piensan hacer ellos tanto con las tierras como las batallas v2 en el en el road map de axi infinity ellos tienen dos cosas el primero es que vámonos a meter aquí white paper esto lo estoy haciendo en vivo y en directo contigo para que para que usted sepa cómo hacerlo se mete aquí el road path y aquí dice q4 land gameplay community alpha es decir community alpha más adelante te explico qué significa esto porque aquí no los van a decir es decir que van a buscar unas opciones que aunque no salgan las lands en este en este 2021 están pensando en enero febrero máximo sacar las lands son buenas noticias son buenas noticias porque se van a juntar con el v2 significa que axi infinity va a pagar una remontada profundamente ahorita hablamos del slp no se preocupen ya vamos para allá perfecto que dicen que el mes pasado el equipo damos la bienvenida al nuevo director de arte papá introdujo nuevos activos perfecto mecánicas de producción recolección papá perfecto una cosa bonita aquí tenemos un bosquejo un realmente un un dibujo muy bonito lo que se aprovecha y todo lo demás hay aquí una importante que dice queremos aprovechar esta oportunidad para informarle que el calendario lan en noviembre del 2020 publicamos una hoja de documento de axi estimado tatata la alfa comunidad para el juego la que se podría jugar en el cuatro trimestre después de importantes pruebas internas es decir problemas bugs inconvenientes no vas a poder jugar bien no vas a poder sacar el provecho como debe ser decidimos retrasar esto hasta 2022 ojo es decir hicimos todo pero desafortunadamente el juego ahorita necesita estabilidad yo no te puedo sacar a ti valiente una lan que no te sirva porque lo que va a hacer con el token es bajármelo y me va a bajar el toque me va a bajar la gente y me va a bajar la credibilidad entonces qué hago yo voy a sacar una comunidad alfa aquí está en el q4 que ahorita más adelante lo vamos a leer aquí dice daremos actualización a medida que se aclare el tiempo potencial la buena noticia es que hemos podido agregar diseñadores en juego papá papá el equipo de lan y queremos que tengan la oportunidad de dejar su huella en la lan antes que te encante que las tengas en tus manos la tierra es tan importante para el futuro de la comunidad y la economía ojo con esto valiente economía y queremos asegurarnos de que brinden la experiencia que se merece juanca te sientes feliz con esta noticia a ver hay cosas que me gustan cosas que de verdad no me gustan valiente esperaba que saliera la lan en el q4 si la verdad sí aunque yo pensé que tenían solamente hasta el 15 porque yo sé que sacar la lan del 15 al 31 literalmente es algo que usted no puede hacer porque le va a matar el juego porque nadie el 15 al 31 va a estar pendiente en estos nuevos eventos y nuevas cosas que va a sacar un juego porque no tienen tiempo para eso eso normalmente se hace del 1 al 15 o después en enero cuando ya la gente está más relajada yo dije esta gente tiene tres días para hacer esto aquí nos están confirmando hoy yo te traigo las noticias ya para que tú las sepas y usted tome sus mejores decisiones y ahora le voy a decir lo que voy a hacer yo que espero de esto que va a pasar con el s&p bajo mi punto de vista y si yo pienso que esto es bueno no entonces qué pasó con esto de la lan nos dice hay bugs hay ciertas situaciones pero queremos y sabemos que la economía y la comunidad va a brindar una experiencia que se merece sabemos que algunos de ustedes esperaban jugar la lan en temporada navideña perfecto entre ellos yo y varios de mis inversores y estamos trabajando arduamente para preparar un adelanto y agradecérselos con paciencia su paciencia este maravilloso adelanto ustedes lo van a tener aquí en el canal si usted quiere estar enterado de todas las noticias y lo que está pasando así en candente suscríbase mi querido valiente y haga parte de esta hermosa comunidad que aquí lo recibimos con los brazos abiertos no me preocupe papá y señorita seguimos temporada 19 aquí nos habla de un poquito del balance de todo lo demás lo que ha pasado que ellos quieren que haya esto un equilibrio dentro del juego no te lo va a leer todo igual te lo voy a dejar abajo para que tú lo leas yo me lo leí me lo recontra leí porque a mí me gusta traerte la información no masticada tiendes pero sí como lo que lo importante todo es importante pero para mí lo que a ti te pueda servir lo que a ti te pueda beneficiar habla de action origin de lo que es que es lo que viene cómo van a ser las batallas aquí hay un pequeño videíto que realmente no te cambia la vida simplemente son unas animaciones de cómo pegarían los axis y cómo se verían el día de mañana aquí vas a ver ahorita dos bichos y como ellos pelean ahí vale perfecto un videíto bonito realmente muy coqueto simpático chévere divino realmente me gusta mucho pero pienso que se puede dar un poquito más running katana hemos acumulado 409 mil usuarios y se han movido 1.2 millones de dólares en liquidez una barbaridad fuertísima nos están hablando del token ron y la importancia que esto va a tener dentro del ecosistema y aquí hay una muy buena noticia a ver ahorita en este momento podemos decir que axie infinity se peló en los tiempos y no nos cumplió con los que nos prometió sí y no valiente a ver aquí hay dos formas de ver las cosas el vaso medio vacío o el vaso medio lleno ya depende de cada quien como lo quiere ver yo soy una persona muy objetiva y siempre busco un escenario medio un escenario malo y un escenario muy bueno si yo en el escenario malo aún tengo profit voy para eso sino no y también se los digo a mis valientes yo en este momento ni siquiera veo un escenario malo veo una jugada inteligente porque valiente voy para allá yo prefiero que a mí me saquen un juego de lan que a mí me sirva que a mis valientes les sirva a yo estar con un juego que no me va a servir en absolutamente nada que va a estar lleno de bugs y que lo único que voy a estar pensando es porque estoy en axie infinity porque me metí en esta vaina yo prefiero que me entreguen a mi valiente que me entreguen a mí un producto bueno que me cambie la experiencia en ese famoso axie work que ya viene que me ayude con el toque ron y que me ayude en esto mira que es lo que a mí me interesa y por eso lo estoy dejando hasta acá el s l p qué pasó con la noticia aquí estamos viendo que si se ha visto un incremento con un día un incremento bastante fuerte en la quemada y en el minteo de axis juanca pero esto lo que va a ser ahora es que la gente se limite un poco a ser axis no sí y no a ver sabemos que ellos están pensando todavía no hay fecha ellos están diciendo que q1 ellos no van a pasar a q2 para las lan estoy totalmente seguro bueno uno no sabe nada de seguridad total en esto de los de los de las criptos ni de los juegos porque pero más o menos intuyo porque es ahí donde se junta pasamos la winter house llegamos a la escalonada total full inversores se estabiliza el mercado la corrección que estamos viviendo hoy día se va a limitar totalmente porque esto no solamente está pasando con el s l p que pues obviamente se ve muy influenciado pero no es la única culpa de su bajada y también hay una corrección en el mercado que nos ayuda a nosotros valiente de forma interna dentro del juego para hacer que nuestro s l p suba por ende más billete por ende más tranquilidad desafortunadamente mis queridos valientes no vamos a tener lan en el 2021 pero vamos a tener un gameplay alfa y si nos dejan entrar lo vas a tener tú al 100% así que no te preocupes que yo te voy a traer todo a ti buenas noticias se nos van a juntar dos monstruos las lans y la batalla p2 cambiando por completo el ecosistema de axe infinity dándonos una posibilidad enorme de crecimiento sustancial dentro de nuestro ecosistema y dentro de nuestra economía así que valiente quería traerte esta información salidita del horno salidita salidita del horno porque para mí es importante que usted esté enterado de absolutamente todo rapidito muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo verdad te lo agradezco profundamente de verdad que te quiero extender nuevamente la invitación a parte de valientes y suscríbete a esta hermosa familia si quieres estar pendiente de todas las noticias de todo lo que viene ahorita referente a axe infinity te invito a que te suscribas hagas parte de nuestra comunidad que aquí vas a encontrar la información salidita 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 del horno vale mis queridos valientes esto me voy sin antes hacer un disclaimer importantísimo para mí bueno como les estaba diciendo me voy sin antes dar un disclaimer súper importante y agradecer a la comunidad de valientes y a mil seiscientas personas que pertenecen a valientes mil y mil gracias besos y abrazos para ti de verdad que estoy mil por ciento agradecido por ti así que mil gracias los adoro y si tú estás viendo eso también es parte de nuestra comunidad y pasa la delicioso también te voy a dejar en la parte bajo el disco para que la pases genial por allá y que podamos llegar a esta maravillosa meta de diez mil suscriptores que tenemos propuesta así que mis queridos valientes espero que el vídeo te haya gustado que hayas aprendido algo si aprendió algo regáleme su like y su comentario en la parte de abajo le mando un abrazo gigante y acuérdese señorita y caballero que le hablo juanca cortavarría y ahí nos vemos chau